¿Qué puedo yo darte? Si apenas soy barro, si con un poco de agua y tierra me hizo Dios, ¿qué puedo ofrecerte de tu amor a cambio, si solo sale la maldad del corazón? Su espíritu santo derramó sobre la alabanza a tu abieros. ¿Qué puedo yo darte? Tan solo mis manos, ¿qué puedo hacer más que alabarte, mi Señor? Como agradecerte lo que tú me has dado, yo te bendigo y en tu nombre alzó mi voz. Tú eres el Señor quien por mí murió, me regalaste la vida. Tú eres el Señor quien resucitó y por tu amor vivo yo, porque consiguió mi salvación. Sube la alabanza a mi Dios, mi Señor Jesús me liberó. Sube la alabanza a mi Dios, cada día me llena con su amor. Sube la alabanza a mi Dios, su espíritu santo derramó. Sube la alabanza a mi Dios. Canta con los ángeles en el cielo, juntos proclamamos su majestad. Abre tus labios, alza ya tus manos. Abre tus labios, alza ya tus manos. Dile que lo amamos, que su amor necesitamos. Que la alabanza no pare, que la alabanza no pare. Que la alabanza no se detenga jamás, porque consiguió mi salvación. Sube la alabanza a mi Dios, mi Señor Jesús me liberó. Sube la alabanza a mi Dios, cada día me llena con su amor. Sube la alabanza a mi Dios, su espíritu santo derramó. Sube la alabanza a mi Dios, porque consiguió mi salvación. Sube la alabanza a mi Dios, mi Señor Jesús me liberó. Sube la alabanza a mi Dios, cada día me llena con su amor. Sube la alabanza a mi Dios, su espíritu santo derramó. Sube la alabanza a mi Dios. Sube la alabanza a mi Dios, cada día me llena con su amor. Sube la alabanza a mi Dios, con su amor. Sube la alabanza a mi Dios, con su amor. Sube la alabanza a mi Dios. Sube la alabanza a mi Dios, su espíritu santo derramó.